Buenas mi gente, este será el primer capítulo de la serie WandaX de ese superhéroe Heels serie, espero que disfruten el capítulo y sin hablar de más demos le comienzo al vídeo. ¡Gracias! 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 En el mundo de DC superhéroes Heels, la gente de Metropolis se encontraba haciéndolo de siempre, todo era normal, hasta que en una parte donde parecía un puente se encontraban un grupo de chicas, una era color rosa otra era verde, otra parecía ser naranja, la otra era una especie de color gris, otra era color rojo y la última era y parecía alguien color celeste, ese grupo de chicas se encontraban poniendo bombas en el puente para hacerlo detonar, y una chica de una edad de 13 años se encontraba escondida entre el puente observando lo que estaba pasando, esta sin más decide irse debido a que ella sabía que no iba a poder hacer nada por su cuenta para frenarles, y en eso. Una vez viendo esto la chica, se fue del sitio para ir a buscar a sus amigas a que éstas le diesen una mano, para poder detener a aquellas chicas que se encontraban plantando bombas en el puente, y bueno sabemos que Karen para las peleas mucho no destaca por ende es lógico que ella necesite ayuda, digo ella sola no sería capaz de vencer al grupo de chicas con paletas de colores distintas. El caso es que cuando la chica se fue del sitio para buscar la ayuda de sus amigas, en seguida después se abriría una especie de portal dimensional de una tonalidad rojiza cerca del lugar del puente, las villanas presenciando esto quedarían confusas por lo que estaba pasando, del portal se veía a una chica que habría salido de éste la chica al parecer tenía un traje rojizo, y la cabellera de ésta era larga y de un color marrón. Oye quien eres tú? Eso mismo me pregunto yo también, quien eres tú? Vague madrano nos importa quien seas, nosotras acabaremos contigo. Después de eso, las 6 villanas irían al ataque en contra de la extraña chica que salió del portal, pero la chica de traje rojizo sin mucho esfuerzo esquivaría cada uno de los golpes de la chica gata, la chica musculosa habría intervenido tirándole cosas, pero la chica misteriosa sin nada de esfuerzo usaría de su magia para retener aquellas cosas que le lanzó para después devolvérselas, la chica celeste le lanzaría rayos eléctricos y la chica verde atacaría con sus plantas, pero la chica misteriosa fácilmente evadería todos los ataques de éstas y con un impulso mágico las mandaría a volar para atrás, la otra chica haciendo uso de su mazo trataría de golpearla pero sería el mismo resultado, ella sería mandada a volar, la chica del anillo rosa y cabellera larga de color negro usaría de su anillo para crear alguna arma y usarla en contra de la chica rojiza, acá la batalla entre Wanda y Star Sapiré estaría siendo más durable debido a que Karol a diferencia de sus amigas villanas, esta habría sido la única que por lo menos habría oponido un poco más de resistencia y le hubiera al tema Karol habría perdido en contra de Wanda, y Wanda terminaría derrotando a Karol con algo de dificultad. Chica retirada, habrás ganado esta vez la verdad no tengo idea de quien eres, pero seas quien seas nos vengaremos en otro momento. Después de decir eso las villanas se irían escapando del campo de batalla y dejándola bombas y explosivos sin detonar, posteriormente al cabo de unos 5 segundos después de la huida de las villanas, Karen habría llegado al campo de batalla para detener a las villanas por su cuenta, y si Karen no habría logrado poder traer a nadie por qué. Se preguntaran ustedes, pues por la misma razón que en capo corto ojo no sé si esto era un cap o si era parte de los cortos la verdad ya ni me acuerdo, el caso es que sea lo que sea Karen no trajo a sus amigas por las mismas razones del capo corto original. Al llegar al campo de batalla Karen vería que las villanas ya no estaban y las bombas y explosivos estaban sin detonar, y después esta vería que solamente habría alguien desconocida la cual jamás había visto. Oye quien eres tú? Eh? Ocola tu debes de ser Karen. Que? Como sabes mi nombre? Pues alguien que yo conozco en mi universo me ha explicado de ti. Espera? Universo? Después de que Karen dijo eso, pues la chica misteriosa se presentaría diciéndole que su nombre es Wanda, y sin hacer tanto relleno esta le explicaría sobre sus poderes diciéndole que ella posee una magia tan poderosa hasta tal punto que puede alterar la realidad con esta misma, en eso después Wanda le contaría de su origen y después procedería a explicarle de la razón por la que decidió venir a este mundo, y bueno y después de que Wanda terminara de explicarle a Karen su historia, enseguida después al cabo de unos 4 segundos, llegarían las amigas de Karen al campo de batalla, pero al llegar estas verían que las villanas no estaban y de paso se percatarían que las bombas no habían detonado al voltearse, a ver verían a Karen con alguien desconocida. Karen que ha pasado aquí? En donde están las villanas? Y porque las bombas están ahí sin detonar? Y quien es ella? A este? No te preocupes querida déjame que yo me encargue. Y bueno y a partir de acá Wanda le daría las mismas explicaciones a las amigas de Karen diciéndoles lo mismo que le había explicado a Karen, las amigas de Karen al oír sobre su historia se sorprenden bastante, y más sé que al ver que habría otra chica igual que ella que comparte las mismas características mágicas que ella se emociona, Wanda después les explica a todas que la razón por la que ella vino a este mundo es porque prácticamente se encontraba aburrida, y esta les explicaría que básicamente uso un hechizo de teletransportación a otro universo al al azar, y que por azar es del destino aleatoriamente le toco este y bueno termine llegando aquí, y cuando llegue vi a esas villanas que estaban por detonar un puente y bueno las detuve. Me sorprende, oye veo que eres alguien muy poderosa no te gustaría unirte a nuestro equipo? Está bien. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.